Yo primero, pero bueno, un partido bárbaro la verdad, le felicito a todo el equipo, ¿cómo lo viste vos? Gracias, gracias, gracias por las felicitaciones, feliz, feliz por el triunfo, era sabido que iba a ser un partido recontra friccionado, con muchas ocasiones de goles, porque ellos intentan, porque ellos prisionan, igual que nosotros, pero bueno, nos vinimos a plantar de igual a igual, el primer tiempo se hizo más difícil que el segundo, creo que la clave fue en el segundo tiempo, que nos salió a presionar más arriba y ganar la segunda pelota y llegar con mucha gente al alco rival. Lo que vi que cortabas todas las pelotas en el medio campo, tenías un imán, vos en el pecho la cortabas todas, le sacabas al arqueo, te ubicabas, o sea, le agarraste la mano cuando... Sí, 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 a poquito con los partidos ya la ubicación la voy agarrando, así que bueno, me siento cómodo en esa posición, la he jugado. Y quedaban descolocados ellos, porque vos salías de contraataque, porque ellos tiraban para arriba, vos la cortabas en el medio campo y ahí... Sí, 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 ahí el técnico no pide que seamos vertical y que lleguemos con 4 o 5 hombres al ataque y bueno, así vino el segundo gol, la verdad que fue un gol lindo y hoy estamos contentos con esta victoria. El ponio Yola lo agarró cansadito, porque le sacó como varios cuerpos. Sí, sí, sabemos el cambio de ritmo que tiene él, el mano a mano que tiene él y bueno, cada vez que entra lo queremos aprovechar y hoy lo hizo al pie del cañón. Ahora viene Agropecuario, un partido difícil, ¿no? Sí, sí, una cancha chica, la verdad que he jugado ahí, va a ser difícil, va a ser difícil porque todos los rivales son difíciles, los equipos del interior se hacen fuertes locales, nosotros vamos a ir a plantarnos y a buscar los 3 puntos como lo hacemos en todas las canchas, pero primero disfrutemos este triunfo que fue muy difícil y a partir de mañana hablaremos del rival. Vos tenés experiencia en partidos difíciles, ¿no? Juegos en primera como este chico, ¿no? Gracias a Dios he jugado en primera y obviamente me toca tocar jugando en la segunda división, pero la verdad que me siento contento y como con el planteo. Porque estás jugando en un equipo de primera. Sí, 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 estamos bien, estamos bien, eso es lo importante. Bueno, muchísimas gracias. Gracias.